Para todos los fanáticos de PC, hoy les traemos la primera parte de los mejores juegos. Este es nuestro top. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¿Huelo a algo quemándose ahí dentro? ¿Huele realmente mal? Pues no quiero saber lo que es, entonces. ¿Luces? Grand Theft Auto V. Juego muy deseado en PC. Cuando finalmente salió, superó las expectativas de muchos. En términos de rendimiento, el juego se ve absolutamente increíble. Puedes hacer literalmente todo. Preguntar en una tienda y hacer una pelea, unirte a algunas carreras, personalizar tu propio personaje con detalles y mucho más. The Elder Scrolls V Skyrim. Juego innovador. Es un must-have para todos los jugadores. Como cualquier otro juego de Bethesda, tiene su parte de imperfecciones y promesas incumplidas. Pero es un juego emocionante y fascinante. Muy recomendable. Starcraft 2. Wings of Liberty. Este juego es una obra maestra. Maravilloso sonido, gráficos y jugabilidad. Muy bien equilibrado para una versión 1.0. Tanto el jugador individual como el multijugador son un placer jugar. Half-Life 2. Se trata de un juego excelente. El ambiente es grandioso y la historia te atrapa en tu computadora. Es una combinación de rompecabezas, historia y acción de combate lo que hace que el juego sea tan interesante. Portal 2. El portal es perfecto. Portal 2 no lo es. Es algo mucho mejor que eso. Es humano, de sangre caliente, conmovedor, irreverente, bajo, ingenioso y amoroso. Nunca es menos que un videojuego puro, pero a menudo es más. Es una verdadera obra de arte. Y finalmente, este ha sido nuestro top de los mejores juegos de PC. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!